Hola chicos, el día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo mucho y es sobre mi sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad que yo uso tanto en Battle Royale como en MJ? El día de hoy les traigo justamente eso chicos, y no solo eso, sino también un pequeño tip para que ustedes también puedan encontrar su sensibilidad a partir de la mía o si tienen una actualmente, pueden tratar de usar este tip para que afinen un poco esa misma sensibilidad que tienen o para encontrar la suya propia. Otra cosa muchachos, antes que se me olvide, esta sensibilidad es solamente para jugadores de PC Si tú eres de móvil, no creo que te sirva mi sensibilidad para nada, pero tal vez el tip que voy a estar pasando para encontrarla, sí. Así que chicos, vámonos al juego para que yo les muestre las configuraciones de sensibilidad que yo tengo. Antes de pasar a la sensibilidad que uso chicos, una cosa que tienen que saber es que yo uso sincronizar se ve para hacer zoom con la mira, esto hace que tenga un campo de visión más amplio cuando yo apunto con el arma pero eso mismo también afecta la sensibilidad. Como digo, uso sincronizar se ve y el campo de visión de cámara lo tengo en 90 esto va vinculado con el ajuste de sincronizar se ve, si tú lo pones más bajo, el campo de visión cuando tú apuntas con el arma baja si lo tienes tú más alto, el campo de visión aumenta. Pero como digo muchachos, pueden utilizarlo sin el sincronizar se ve, van a sentir que la sensibilidad es más alta pero con el tip que voy a estar pasando adelante lo vamos a ajustar para que justamente busquen su sensibilidad ideal. Luego me paso la partida de sensibilidad chicos y en el modo de VR vamos a estar configurando todo puesto que la sensibilidad de VR y MJ lo tengo configurado de la misma manera chicos. Primero que nada, en modo de rotación vamos a poner velocidad fija, esto lo hacemos para que no haya variaciones en cuanto a sensibilidad como pasa por ejemplo con la aceleración de velocidad. Si tú mueves el mouse más lento con esta opción, lo que hace es que la sensibilidad baja y si tú mueves el mouse muy rápido, la sensibilidad va a subir, pero esto hace que sea impreciso cuando nosotros queremos apuntar y disparar porque nunca sabemos cuánto vamos a mover el ratón si lento o rápido chicos, así que lo recomendable es poner velocidad fija para que la sensibilidad no se vea afectada de ninguna forma si tú mueves el ratón más rápido o más lento siempre va a ser igual. Luego en vincular la sensibilidad con la resolución lo vamos a poner en no en selector de sensibilidad le ponemos la primera opción, cambiar al abrir anuncios nunca la he cambiado esta, siempre la he mantenido ahí. Recomendación que le doy muchachos en programación de sensibilidad pónganlo en baja y a partir de ahí vamos a empezar a configurar todo. En ajuste general lo ponemos en no chicos porque si lo ponemos en sí si yo le muevo aquí, como pueden ver se empieza a mover todas las sensibilidades de abajo todo lo vincula a una sola sensibilidad, pero no queremos eso así que lo vamos a poner en ajuste general, no para mover cada apartado individualmente. Primero en la sensibilidad estándar chicos es cuando no estamos apuntando es cuando no estamos disparando simplemente moviendo la cámara, yo lo tengo en 25 así que lo pueden poner así. En punto rojo sensibilidad holográfica yo lo tengo en 38 por el tema este de sincronizar se ve chicos lo pueden poner así si ven que está muy alta la sensibilidad la bajan en 10 puntos lo ponen de 38 a 28 y lo demás así con las otras sensibilidades que les voy a estar pasando si no tienen activado el sincronizar se ve bájenle 10 puntos a los apartados. Luego pasamos a la sensibilidad apuntado chicos y esta la tengo también en 38 como pueden ver estas tres las tengo justamente a la misma sensibilidad la sensibilidad de la mira táctica también la tengo en 38 luego pasamos a la sensibilidad de la mira de la mira de precisión esta la tengo en 28 chicos porque ya aquí empieza a ver más zoom en cuanto a lo que viene siendo las miras por eso le bajo porque al tener un zoom más amplio vas a sentir que se mueve súper rápido la sensibilidad y esto justamente va a hacer que falles más balas porque no vas a poder controlarlo como se debería así que le bajamos ya aquí a partir de aquí un poquito 28 sensibilidad de cámara en tercer persona lo tengo igualmente que en la sensibilidad estándar en 25 chicos lo siento bastante cómodo ahí si tú sientes que das el giro con la cámara muy lento se lo puedes subir un poco más o si lo sientes muy rápido lo puedes bajar un poco más luego pasamos a la mira táctica por 3 lo mismo chicos 28 luego pasamos a la mira táctica x4 le bajamos más chicos y lo ponemos en 18 para justamente no tener este error de sentir que la sensibilidad se mueve demasiado mira táctica por 4 igual 18 mira táctica por 8 aquí si le subí a un punto intermedio pues un punto intermedio entre en una sensibilidad alta y tener una sensibilidad baja para poder apuntar rápido a los enemigos con el sniper y dispararles prontamente así que esta parte justamente la tengo en 30 chicos luego en sensibilidad del giro vertical yo la tengo un poco más arriba de lo normal chicos de hecho la se supone que lo tengo en 115 no sé por qué se me bajó esto lo tengo así chicos para poder controlar un poquito más el retroceso puesto que el retroceso vertical es un retroceso que podemos controlar más fácilmente y si le agrego un poquito más de sensibilidad de lo habitual puedo bajar la mira para controlar justamente este retroceso vertical de forma más sencilla como digo yo lo tengo en 115 la sensibilidad de los autos chicos lo tengo en 79 79 de hecho lo voy a dejar en 80 esto así lo tengo y así me ha funcionado bastante bien luego sensibilidad de disparo esto es cuando ya estamos disparando con el áramo muchachos esto es otro apartado que es bastante importante configurar y lo tengo prácticamente casi igual chicos no igual pero casi como dije en ajuste general lo ponemos en no sensibilidad estándar la tengo en 25 como arriba en punto rojo 38 y como pueden ver chicos en la sensibilidad apuntado ya aquí abajo un poquito y es que muchachos como saben en pc y en mando quitaron casi por completo el sistema de apuntado el line assist y si tú sentiste que desde hace un tiempo perdiste un poco lo que viene siendo la precisión chicos es justamente por esto por eso yo también le bajé la sensibilidad apuntado porque yo también lo sentí así que ahora que no tenemos la asistencia de apuntado chicos tenemos que hacer el trabajo que nos ahorraba justamente este sistema chicos en este caso le bajo la sensibilidad apuntado para que justamente cuando yo esté disparando con el arma no se me mueva muy rápido y no pueda seguir el tracking a los enemigos la asistencia apuntado te ayudaba muchísimo con justamente eso seguir el tracking de un enemigo que está en movimiento y claro si yo lo tengo muy elevado no voy a poder seguir el al enemigo de la forma correcta y si lo tengo muy bajo va a pasar exactamente lo mismo así que le bajé un poquito más en sensibilidad mira táctica 38 en sensibilidad de la mira de la mira de precisión 28 en la sensibilidad de cámara en tercera persona igual en 25 chicos en la mira táctica por 328 en mira táctica por 4 18 en la táctica por 4 18 mira táctica por 8 en 30 chicos lo mismo con la sensibilidad de giro vertical en 115 en sensibilidad de los vehículos 80 y 80 muchachos esto sería prácticamente los ajustes que yo uso lo mismo en multijugador chicos prácticamente es lo mismo le tengo las mismas configuraciones así que simplemente pásenlo y ya estaría en cuanto a la sensibilidad de disparo del giroscopio obviamente jugamos en pc así que este apartado no se toca de nada yo no le tengo movido prácticamente nada porque pues como digo no tenemos giroscopio en un pc toda esta configuración que les di muchachos la uso con 800 de dpi en mi ratón o cuidado esto es un apartado muy importante si tú tienes mayores dpi o menores trátalo de ajustar 800 que es prácticamente lo recomendable que usan para todos los shooters todos los fps chicos en 800 y ya de a partir de ahí dentro del juego es que empiezan a mover sensibilidades ahora chicos nos vamos a pasar al campo de entrenamiento para que yo les muestre el tipo que les vengo comentando para que puedan ajustar mi sensibilidad y hacerla de ustedes chicos porque por mucho que yo les haya pasado esta sensibilidad puede que a ti no te sirva puede que alguien sí pero no todos usamos la misma sensibilidad porque no todos jugamos de la misma manera influye muchas cosas como viene siendo el mousepad como viene siendo el ratón chicos si tú eres jugador de brazo o de muñeca cuando mueves el ratón hay muchas cosas muchas variables muchachos que hace que una sensibilidad no sea para ti pero como digo puedes agarrar a mi sensibilidad y a partir de ella encontrar la tuya así que me pasó al campo de entrenamiento y aquí muchachos en el campo de entrenamiento les voy a pasar el pequeño tip que vamos a estar utilizando para ajustar nuestra sensibilidad vamos a llamar un poquito a los bots que se están moviendo no importa y como pueden ver vamos a tratar de entrenar moviendo traqueando al enemigo sin dispararles chicos sin disparar le vamos a tratar de hacer el traqueo de seguirlo poco a poco si ves que no lo está haciendo de la manera óptima ojo esta es la mira de hierro que sería la sensibilidad estándar chicos sin disparar como pueden ver lo estoy siguiendo de una forma correcta así que no hay ningún tipo de problema y luego voy a disparar y como pueden ver el tracking está bastante bien chicos no es malo hay veces que me equivoco como todos muchachos pero el tracking que tengo no está mal y así vamos a hacer con todas las miras chicos en este caso si yo me paso a la mira de sniper que sería la por 8 que ya la configuramos también vamos a hacer exactamente lo mismo muchachos vamos a hacer el tracking al enemigo y vamos a tratar de seguirlo así vamos a estar entrenando un tiempo chicos y se pasan no sé unos 15 minutos diarios antes de empezar a jugar practique con los bots para justamente acostumbrar sus músculos del brazo y ya ahí tenga la memoria muscular para poder seguir su traqueo con la sensibilidad que tienen ustedes como les digo si no los pueden seguir de una manera correcta simplemente ajusten ajusten vayan ajustando como lo hacemos con nosotras mira si nos metemos aquí podemos venir a la parte de mira y aquí tenemos las miras las miras perdón que ocupamos aquí tenemos la mira 1.5 la mira táctica por 3 la mira táctica por 4 y la mira táctica por 4.4 todas estas miras que están aquí ya vimos las sensibilidades por ejemplo aquí está la reflex que es la mira de punto rojo que por cierto aquí también está en otra variante como pueden ver acá muchachos pero para eso no vayan a usar un arma de drop vénganse aquí y en este caso yo me pongo aquí la k 117 y ya me equipo la mira reflex muchachos ya esta es otra sensibilidad chicos como pueden ver tratamos de hacer el tracking del enemigo y seguirlo de la forma correcta como digo si ven no lo sienten cómodo simplemente vayan ajustando poco a poco en los apartados que vimos anteriormente me vengo a otra mira chicos y vamos a poner la mira 1.5 y hacemos lo mismo seguimos entrenando el tracking y tratamos de seguirlo como pueden yo no estoy usando mucho el movimiento y yo soy un jugador de brazos chicos a veces uso la muñeca pero soy más de mover el brazo para seguir el traqueo del enemigo como pueden ver lo puedo seguir sin ningún tipo de problema igual lo mismo cuando estoy disparando puedo seguirlo de forma correcta sin ningún tipo de dificultad lo quitamos y seguimos practicando así con todas las miras chicos me voy a pasar por ejemplo a la mina táctica x4 que sería una casi no se usan estas a partir de la o mejor dicho nada más usamos normalmente tanto la mira de punto rojo o la reflex como vieron y usamos la mira de sniper que sería la por 8 esas serían las primordiales y principales a configurar muchachos la mira por 3 la 1.1 y esas así normalmente no solemos usarlas para prácticamente nada porque en este juego no se está acostumbrado a usar miras por ejemplo en warzone sí que suelen usar miras con zoom bastante elevado por lo mismo para poder ver mejor a los enemigos y pues poder hacer el traqueo sin ningún tipo de problema pero en cold mobile no se está habituado a justamente eso chicos porque normalmente no usan el sincronizar se ve por ejemplo yo que lo uso debería de usar miras también de alto zoom pero no sé de usarlas la verdad tampoco como ven incluso con la mira táctica x4 puedo hacer el traqueo sin ningún tipo de problema chicos igual disparando puedo seguir al enemigo y como digo simplemente se vienen aquí este es el pequeño tip que les doy practican unos 15 minutos antes de ponerse a jugar de lleno para que se vayan acostumbrando a la sensibilidad y como digo si la sienten incómoda muy alta muy elevada vayan moviéndole de poquito chicos les recomiendo que la bajen de 5 y a partir de ahí se van a hacer un pequeño ajuste páginle de 1 o de 2 y bueno chicos eso sería prácticamente todo espero que el vídeo no se haya alargado tanto lo haya yo he podido resumir luego en edición y esa es la sensibilidad que yo utilizo y ese es el tip que les doy para poder encontrar a partir de mi sensibilidad o si ya tienen una encontrar la suya misma vayan al campo de entrenamientos con los botitos los los ponen ahí y empiezan a entrenar el traqueo el traqueo de los enemigos chicos para que vayan habituando tanto su brazo como su mano en su muñeca en este caso a acostumbrarse a ese traqueo a esa sensibilidad chicos espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si les gustó pueden dejar su hermosísimo like también se pueden suscribir totalmente gratis chicos yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo